de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Dirección Estatal de Protección Civil y la Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado atendió oportunamente y trasladó en helicóptero a un menor de edad que cayó desde un segundo piso. Estos hechos ocurrieron a las 11.30 de la mañana en el municipio de Zacapu, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital de esta región, el menor, donde fue valorado. Ya vieron que se tenía que trasladar debido a que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, un trauma en el cráneo y una posible fractura de parrilla costal izquierda. Un niño de nueve años de edad que luego de ser trasladado fue canalizado al Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta clínica del Seguro Nueva que se encuentra allá en el municipio de Charo. Ya lo estaban esperando cuatro especialistas para su atención. La aeronave XCLKR de la Procuraduría General de Justicia del Estado transportó al infante arribando al helipuerto del IMSS más o menos en veinticinco minutos. El estado de salud de este niño es delicado, nueve años, se cayó de un segundo piso, pero con muchas probabilidades de que se recupere. Delicado, pero que se recupere. Este traslado oportuno le salvó la vida a un niño de nueve años de edad.